Congresistas, felices fiestas patrias. Nos trasladamos de inmediato al frontis del Palacio Legislativo con nuestra compañera Vilma Mondragón, que tiene una entrevista con el congresista Manuel Danguer. Adelante, Vilma. Gracias, Jorge. Acaba de concluir la ceremonia de ascensión de mando del presidente Pedro Pablo Kuczynski y vamos a conocer la reacción de los parlamentarios respecto al mensaje dado por el electo presidente. Dígame, congresista, ¿qué le pareció el mensaje al Congreso que ha dado el presidente Kuczynski? Bueno, es un mensaje plagado de buenas intenciones. Ha resumido muchas aspiraciones que tiene prácticamente todo el país. ¿Quién no quiere que haya agua potable para todos? ¿Quién no quiere que haya educación adecuada, salud? Pero no es un programa que ha presentado su realización. Ha dejado eso a que el gabinete lo señale. Ha debido él, como presidente de la República, definir más claramente. Más aún cuando hay una conformación del gabinete muy cercano a los grandes grupos financieros. Entonces, desde las finanzas que actúan en función de la rentabilidad y la desigualdad, se puede generar todos los derechos que se han planteado. Esa es la gran pregunta que tendrá que responder en los próximos días el presidente y el gabinete. ¿Qué le parece la reducción del 1% del IGB y la formalización de las empresas, de las micro y pequeñas empresas? Lo del 1% del IGB ha dicho que eso es, vamos a verlo, porque decían que iba a ser rápidamente 2% y resulta que hay una baja de la economía, hay una desaceleración y eso está en cuestión. Sí va a generar mayor déficit fiscal. Entonces, eso mismo lo ha dicho tanteando. Y respecto al tema de las empresas, se había anunciado que se iba a subir la tasa de interés de las micro y pequeñas empresas, con lo cual se las quebraba. Se la iba a formalizar, pero subiendo el crédito. Y el crédito para las dos terceras partes donde hay empleo en el Perú, que es una micro y pequeña empresa, si no hay un crédito adecuado, si no hay una necesidad tecnológica, van a quebrar. Y lo que está ocurriendo ahora en el país es eso. Hay una avenida masiva de importaciones extranjeras, hay una quiebra de la industria, hay una quiebra de todo lo que es el esfuerzo nacional para fundamentalmente propiciar la movida de capital financiero a una actividad de infraestructura. Esa es la contradicción que tiene esencialmente su programa en la política económica. El presidente ha pedido apoyo al Congreso de la República para hacer las grandes reformas. ¿Ustedes le van a dar el apoyo en el sentido hoy que sí es que pide facultades legislativas para legilar en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo? Él ha pedido un apoyo general, ni siquiera ha dicho que va a pedir facultades legislativas. Entonces lo que se requiere es que traigan las propuestas y las discutiremos, pero ya la elección se dio, ya la gente votó, ya se sabe quién votó por quién, nosotros de Frente Amplio tuvimos nuestra propia candidatura con Verónica Mendoza, hay que ver qué propuestas trae. En función de las propuestas es que se dirá cuál es la opinión y cuáles son las alternativas. Gracias, congresista. Por ejemplo, le podría decir, nosotros sí apoyaríamos y dice vamos a recuperar con soberanía el gas de camiseta que ahora lo estamos regalando y que podemos perder 20.000 millones de euros en los próximos 15 años. Pero esa es nuestra propuesta. ¿Qué va a plantear el presidente? ¿Qué va a plantear el nuevo gabinete? Esperamos que lo traigan al Congreso. Gracias, congresista. Bien, Jorge, ha sido el congresista Manuel Dangmer comentando el mensaje al Congreso dado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Adelante. Muchísimas gracias, Vilma, por este despacho y nosotros seguimos aquí escuchando. Gracias, Vilma, por este despacho y nosotros seguimos aquí escuchando.